que presentó la liquidadora de salud EPS a la Procuraduría por incumplimiento en pagos acordados. Medimás debe 125 mil millones de pesos y por la utilización de las clínicas de Sime debe otros 32 mil millones de pesos. Estas cifras solo son comparadas con el número de quejas que ha recibido la EPS. Entre enero y julio de este año la Superintendencia de Salud recibió 36 mil quejas y denuncias contra Medimás por deficiencias en la prestación de servicios y entrega de medicamentos a los usuarios. Noticias RCN conoció esta carta que la liquidadora de salud EPS Ángela María Echeverry le dirigió al procurador Fernando Carrillo que se convirtió en la base de la decisión de la revocatoria de la venta. En ella se hace una radiografía de los incumplimientos de Medimás que actualmente están por el orden de 125 mil millones de pesos más intereses. Nosotros como gremio hospitalario desde el principio estuvimos en desacuerdo con esta operación, con esta enorme transacción que se inventó acá. Pero las deudas acumuladas podrían ser más. Según la comunicación, los bienes inmuebles propiedad de Salucop EPS arrendados a ECIMED en los que se prestan los servicios de salud adeudan a la fecha aproximadamente 32 mil 249 millones de pesos. Nosotros continuaremos brindando los servicios en nuestra red hospitalaria. Medimás recibió la EPS sin deudas y durante 14 meses ha recibido por concepto de los afiliados la llamada UPC, cerca de 440 mil millones de pesos mensuales, pero el servicio nunca ha dejado de generar quejas entre los usuarios. Nos empeora mucho la perspectiva porque tenemos hoy 4 millones de afiliados al sistema general donde no tenemos dónde meterlos. Con 19 clínicas menos, Medimás tiene que garantizar el servicio a sus usuarios.